Bueno pues Antes que nada Astro, yo creo que Ya va haciendo tiempo, ¿no? Nos acopramos muy bien, metemos buenos castigos El más esperándolo que tuvimos Fue de los mejores de este año ¿Qué te parece si te hago la invitación? O mejor dicho, te pregunto ¿Te gustaría formar una nueva pareja? El continuador de una leyenda Como eres tú, Supergastro Junior El continuador de la leyenda de mi tío De mi padre, el agüero Su servidoro Junior ¿Te gustaría un equipo? Pues yo creo que ya es tiempo Que lo que lleva Supergastro Junior dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre ¿Por qué no buscar una dupla? ¿Y qué mejor que contigo? Dos continuadores de dos grandes leyendas ¿Y qué mejor que aquí en nuestra casa? El Consejo Mundial de Lucha Libre ¿Pero pues qué? Hoy no nos llevamos la rev... Pues no, pues no ganamos, güey ¿Pero qué? Vamos a seguir le echando Para que esta dupla vaya para arriba Así es que toda la gente, ya sabe Los invitamos a que nos pongan un nombre El público Porque el público nos hace Y el público nos deshace El público está invitado A que nos ponga un nombre a esta dupla ¡Júyase! 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 ¡Júyase!